Abrimos el espacio de desayuno con Raúl Escudero. Exactamente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. No sé si... No, se ha venido con un... Muy elegante. Porque la producción me dijo que tenía que venir de chaleco y corbata. Claro, eso era así. Porque era la nueva modalidad. Eso era así. Hola. Ah, es para el viernes. Para el viernes. Me queda muy bien, ¿eh? El traje con el clásico chaleco. Exactamente. A Raúl Escudero. No, los vi muy elegantes a ustedes. Un traje, gracias. Un traje, muy linda textura. Un traje negro clásico, pero una textura que lo hace diferente. Sí, esto es en la época que tenía consejero de vestuario. De indumentaria. De indumentaria. Vale. Bueno, para hablar de todo un poco, obviamente. Un lindo traje para inaugurar. Sí, es verdad. Falta mucho para algunas inauguraciones. ¿Cómo va el barrio, Raúl? No, no. Nosotros vivimos, no sé si de inauguraciones, pero sí de proyectos y de trabajo. Lamentablemente, con esta situación cuesta mucho. Cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho. Pero cuesta mucho más que antes, porque en realidad todo cuesta, todo cuesta. Estamos, por suerte, ayer hablé con la empresa que firmamos contrato para la obra de gas, que es lo único que nos falta en el predio de Buenos Aires y Quintana. Vamos a recordar que Amende está armando un nuevo barrio. ¿Sería Amende 3? Sería Amende 3. Sería Amende 3. Así que calculo que 15, 20 días por ahí se podría estar terminando. Estamos trabajando en el proyecto de subdivisión y en el proyecto de la vivienda, en el proyecto de las viviendas, con algunas características especiales, que tiene que ver un poco, salir de la típica o de la clásica casa, del proyecto del banco hipotecario, del proyecto del instituto de la vivienda, también, mirando un poco el reflejo de lo que es el barrio de Procrear, que para mí es uno de los mejores o el mejor barrio de Tandil, acompañado con todo su contexto, porque la geografía del terreno también acompaña y el diseño es espectacular. Así que, bueno, 15, 20 días, por ahí estaríamos terminando la obra de gas. Y, bueno, esta incertidumbre de la situación económica, que en otro momento hubiera sido auspicioso, ¿no? Y, bueno, a pesar de eso, estamos armando un proyecto de medicina deportiva, un proyecto de medicina deportiva, donde estamos incorporando profesionales, algunos ya se han incorporado, esto es, para trabajar en un centro de medicina deportiva y familiar. Ahí mismo, ¿a dónde funcionaría? En Las Heras, por la calle Las Heras. Un centro de medicina deportiva que incluya un cardiólogo, un nutricionista, una psicóloga, un traumatólogo, un médico deportivo, un quinesiólogo, es decir, todo el equipo, con especialidad en medicina deportiva. Está previsto hacer charlas, capacitaciones, convenios con los clubes, charlas con personas que estén especializadas en distintos temas, por ejemplo, nutrición, que es un tema muy, la alimentación, en alguien que realiza deporte, o absolutamente en todo, es muy, muy importante. Y también, también hace tiempo, que venimos con la idea, que venimos con la idea de incorporar uno o dos profesionales oncólogos. Si no, este es un proyecto propio de AMEN. Este es un proyecto propio de AMEN, como una idea más de aportar desde la salud a la ciudad de Tandil. Todos sabemos que hay muy pocos oncólogos. Claro. Y que lamentablemente es una situación muy desgastante, muy difícil. Yo lo he sufrido en carne propia y lo veo permanentemente, lo veo permanentemente con distintos ejemplos. Y bueno, si no logramos incorporar profesionales que estén radicados en Tandil, estamos haciendo las gestiones en dos centros importantes de Buenos Aires para que por lo menos uno o dos veces al mes pueda venir un oncólogo a atender acá en Tandil. Y esto, esta atención, sería sin costo para los pacientes. AMEN asumiría el costo de los profesionales. ¿Qué quiero decir? Que el que tiene obra social, bienvenido, tiene la cobertura de la obra social. Pero aquel que no tiene obra social, que tenga garantizada la atención con un médico en esa situación tan especial, tan especial. ¿Qué grado de avance hay con esto, digamos, pensando en qué tiempo se puede llegar a instrumentar? No, no, no. Esto, no más de 30 días. Ajá. La decisión está tomada. Bien, muy avanzado usted entonces. La decisión está tomada. En cuanto al grupo de medicina deportiva, hay dos o tres profesionales que ya forman parte. Hemos comprado una bicicleta de última generación con un software para hacer las ergometrías. Para hacer las ergometrías, hoy seguramente vamos a hacer la operación para comprar un disfibrilador. Sí, señor. Es decir, queremos hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más profesional, dando absolutamente todas las garantías en cuanto a este tipo de herramientas. Bien, hay buenas noticias y que no paran. Comenzaron ya todos los cursos, ¿verdad? Todas las carreras ya están en marcha. Sí, absolutamente todas. El miércoles pasado tuvimos una capacitación, un taller muy especial, encabezado por la titular de una de las cátedras de instrumentación quirúrgica, una capacitación sobre sutura mecánica, con la empresa Johnson & Johnson, donde obviamente participaron todos los alumnos, participaron todos los alumnos y también se invitó al personal que trabaja en otras instituciones de salud en el ámbito de Tandil. Para que se puedan actualizar, realmente muy bueno eso también, ¿no? Acercar ese tipo de herramientas, de conocimientos. Es que la salud es eso, es actualización, actualización permanente. Y vuelvo a repetir, la tecnología va a transformar la mano de obra. Uno de los ámbitos que menos se va a sentir va a ser en la salud. Los cursos arrancaron completos, ¿cómo vienen este año en ese sentido? Estamos hablando del Instituto AMEN. Con muchos inscritos, con muchos inscritos. ¿Cuáles son las carreras más populares? Instrumentación quirúrgica y radiología. Y enfermería también empezó con un número importante, que siempre es la carrera que menos alumnos tiene, porque se ha dado una particularidad que el Estado provincial ha abierto las carreras de la Tecnicatura en la Enfermería en forma gratuita, casi en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el prestigio de la calidad educativa del Instituto AMEN hace que muchos estudiantes prefieran pagar la carrera y garantizarse ese privilegio de estudiar. Que sigan eligiendo. Y te decía, en cuanto a instrumentación y a radiología, muchos chicos jóvenes. Más de 100 chicos. Me refiero a chicos que han terminado el secundario, que han terminado el secundario, y tienen la posibilidad de quedarse en Tandil. Han elegido esta carrera. Nosotros nos sentimos orgullosos. Y nos llena de responsabilidad también. Que seamos nosotros la institución que le da esa posibilidad. También tenemos alumnos de ciudades vecinas también, como Rauch, Ayacucho, Azul, Juárez, pero mayoritariamente de Tandil, y muy jóvenes. Terminan el secundario y la opción es estudiar una carrera de salud. Está Raúl Escudero con nosotros. Dejemos algunas preguntas, que ya nos vamos a meter en política, obviamente. Obviamente, el análisis político, lo que ha ocurrido en todos estos días, y lo que se viene. Y lo que se viene. Así que eso será para el próximo bloque. Seguimos compartiendo el desayuno con Raúl Escudero, y bueno, teníamos que hablar de política, obviamente. ¿Cómo tomó el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández-Escudero? Mirá, más que el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, quiero dejar aclarado cuál es nuestro posicionamiento respecto de la realidad política de hoy, y como consecuencia, el lanzamiento de la fórmula. Viste, si vos fuiste bombero durante mucho tiempo, y en algún momento te retiraste, decís, bueno, me jubilo, me retiro, no soy más bombero, pero un día vas caminando por la calle, o estás en tu casa, ves que se origina un incendio, y al lado tenés una manguera con posibilidades de tener agua. Tu instinto de bombero, ¿qué hace? Te lleva a abrir la carnilla, agarrar la manguera, e intentar apagar el incendio. Bueno, con este burdo ejemplo... ¿Ese bombero sos vos que vuelve a ser candidato? No, no, no. Este bombero, digo, esta acción del bombero es un poco lo que nosotros hemos charlado con un grupo de compañeros dentro de la agrupación, y me parece que la situación económica, política y social del país nos da la responsabilidad de que nosotros, con mucha humildad, aportemos nuestra opinión reafirmando la pertenencia del Frente Renovador dentro de lo que es Alternativa Federal, y manteniendo o reafirmando un poco nuestro pensamiento ya desde el mes de enero, que consideramos que dada la realidad del país, la situación política, Roberto Lavaña era el candidato que nosotros tendríamos que apoyar por las condiciones, por la característica, y que personas, candidatos, dirigentes, jóvenes, como Massa, Ortubey, deberían acompañar este proyecto pensando en que Argentina pueda tener cierta estabilidad, pueda tener un futuro previsible, y realmente la situación es muy difícil, muy, muy difícil. En este marco es que hicimos el anuncio diciendo, bueno, dentro de Alternativa Federal vamos a acompañar a Roberto Lavaña. Y en el caso, permitidme que planteé esto, en mi caso, así como cada uno de ustedes y cada uno de los tandilenses, los argentinos, tiene una situación personal, individual, familiar, de la situación económica, en mi caso, en mi caso, no es solamente personal, es una situación colectiva y de mucha responsabilidad, porque Raúl Escudero y el grupo de gente que lo acompaña en el Consejo Directivo de la Mutual de Empleados Municipales, nosotros somos responsables directos, acá no hay una sociedad anónima, no hay una sociedad comandita, no, no, nosotros somos responsables directos de todo lo que pase, de lo bueno y de lo malo que pasa en la Mutual de Empleados Municipales, nosotros tenemos alguna situación y el primero univido es Raúl Escudero y el grupo de gente que lo acompaña, por eso nuestra participación o nuestra decisión es colectiva, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir pagando los 90 sueldos que pagamos todos los meses, más todas aquellas personas que con distintos oficios trabajan vinculadas a la Mutual de Empleados Municipales y realmente nos preocupa porque vemos permanentemente en la calle y cerca de la gente cómo hay un deterioro permanente de a poquito, pero sigue, sigue y sigue, es como cuando vos ves el mar que el agua viene y cada vez avanza más y avanza más, entonces es una preocupación, no quieran saber los valores que significan pagar las remuneraciones, pagar los sueldos, más allá de lo que le significa o le rinde a cada uno de los empleados. El gremio de la farmacia logró un aumento de sueldo del 49%, 49% en forma escalonada, eso significó una mejora importante para los trabajadores, pero también la responsabilidad de responder y cubrir esos montos y con el consiguiente incremento que significan las cargas sociales. Entonces, esta situación económica, política requiere de un gobierno de consenso, requiere de un gobierno de consenso. La verdad, el espacio de alternativa federal, creo, estoy convencido, que es el espacio político más moderado, la baña es el candidato con mayor consenso, y bueno, lo demás ya lo conocemos. Pero con menos votos de los tres. Alberto y Cristina, ¿no son bomberos? ¿No sirven como bomberos? Porque supuestamente han salido ahora con una búsqueda de consenso también. ¿Vos pretender que Maradona patee de la mejor forma con la derecha cuando lo viste patear toda la vida y hacer los mejores goles de zurda? Yo no quiero entrar, porque soy respetuoso de la opinión de los demás, pero también tenemos que ser sinceros en decir lo que pensamos, en decir lo que pensamos. No creo, la verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, yo hace mucho tiempo que decidí no usufructuar un cargo público, no vivir de la política. Si mañana tengo que volver a su cena, ordeñar una vaca, o manejar un tractor, lo hago. Raúl, contanos cómo están trabajando en la candidatura de La Baña aquí desde Tandil, desde la sección. ¿Hay algún contacto? Porque acá nosotros hablamos en su momento con Aniceto Chambrillón, con Topo Rodríguez, que es un poco el armador en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay contactos o están trabajando de manera independiente como para después decir, bueno, acá estamos nosotros también para sumar? Mirá, nosotros estuvimos en el lanzamiento del Mar del Plata con el GEN, con el socialismo, acá la semana pasada nos reunimos, un grupo de compañeros, gente del socialismo, del GEN todavía no, esta semana seguramente nos vamos a reunir. Y bueno, un poco en la quinta sección electoral estamos permanentemente en contacto con Mar del Plata, Necochea y otros distritos. y bueno, un poco lo que pasa a nivel nacional es lo que se traslada al interior. Yo creo que mañana... ¿Posibles nombres acá para Tandil, candidatos? No, mirá, me parece que hoy por hoy lo que menos interesa son los nombres, son los candidatos. sí, sí participan con nosotros. ¿Depende para quién? Bueno, yo, por lo menos para mí lo vemos de ese punto de vista, ¿no? Pero sí que hay hay personas que participan en el espacio nuestro con mucha experiencia, con mucha responsabilidad, con conocimientos y trayectoria importante durante muchos años y bueno, cuando llegue el momento de las candidaturas lo analizaremos, ¿no? Me parece que es mucho más importante lo que pueda pasar mañana en la reunión del espacio alternativa federal, vamos a ver qué hace Sergio Massa el 30 que va a convocar a un plenario y un congreso del partido para tomar sus decisiones y bueno, esperemos que esto tenga el mayor consenso posible para que alternativa federal se presente de la mejor manera y si no, bueno, seguiremos luchando viendo cómo sostenemos esta estructura que tenemos en mi caso personal con nuestro grupo de gente y habrá que esperar como dice el refrán de sencillar hasta que aclare exactamente Schiaretti se reúne hoy con Macri sí, sí ¿cómo lo ve Schiaretti? me parece un gran dirigente la provincia de Córdoba es una es una provincia importante muy importante y con una conducción política privilegiada no nos olvidemos que en el triunfo de Macri la provincia de Córdoba le dio un 70 70 y algo por ciento de sus votos y después cuando tiene que elegir a su gobernador elige por amplia mayoría como se ha dado pocas veces en la historia a un gobierno justicialista me parece que está hablando de una calidad democrática de los cordobeses que es digna de imitar y también de alguna plataforma cosa que aquí a nivel local todavía ni se mencionó la palabra plataforma ¿no? no a ver escuchame vos te parece vos te parece que hay que hacer un curso muy especial que hay que hacer un congreso de notables para tener un diagnóstico de lo que pasa en Tandil para saber lo que pasa para saber lo que pasa en los barrios cómo está la situación para saber que tenés que hacer un congreso de notables para saber que hace mucho tiempo que no hay radicación de empresas importantes tenés que hacer un congreso de notables para darte cuenta que cuántos son los puestos de trabajo que se incorporan anualmente a Tandil y cuántos se absorben desde dónde ¿eh? o vamos a seguir pensando todavía en la metalmecánica va a ocupar todos los puestos de trabajo que se dan o vamos a seguir pensando que el turismo el turismo es la chimenea que va a absorber absolutamente todo ¿quién lo revierte a esto? ahí es importante saber los nombres a ver ¿quién puede llegar a revertir esto localmente hablando? no, no es cuestión de un solo hombre no es cuestión de un solo hombre es cuestión de tener un proyecto con una mirada de una ciudad distinta ¿la plataforma? sí, bueno llamalo como quieras llamar pero quiero decirte no es tan difícil no es tan difícil ver cómo se resuelve primero que nada primero que nada tenés que tener idea de lo que querés hacer ahora si vos tenés un proyecto donde los paseos públicos las plazas el porcelanato y las flores es tu principal objetivo tu principal objetivo y no pensás en una inclusión yo digo en una familia ¿qué es lo más importante? que el jefe de familia tenga trabajo ¿qué es lo más importante para una familia? que sus hijos tengan educación entonces si vos no pensás en un proyecto donde el trabajo y la educación son herramientas del Estado municipal es imposible lograr tener un crecimiento Raúl gracias como siempre muchas gracias a ustedes Raúl Escudero hablando con nosotros de todos los temas hablamos exactamente los voy a mirar el viernes como les queda el chaleco vamos a ver una vez ya demasiado tampoco vamos a saturar tampoco vamos a saturar hoy de chaleco ya esta semana estamos cubiertos por el chaleco exactamente y muy bien lucido totalmente ya esta después volvemos tenemos que cerrar este espacio vamos a cerrar vamos un saludo y Gracias.